Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos como están, el día de hoy se enfrenta el equipo de Herediano en contra de Alajuelense En la final de la Liga Pro América Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que Alajuelense vencer a Herediano Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cual de estos dos equipos es tu favorito Y también comenta desde que ciudad o países que lo apoyas, le estaré dando like a todos sus comentarios Y también nos estaré saludando en un próximo video Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo la gran final de la Liga Pro América Así que amigo, no te despegues Y bueno amigos, se va definiendo la apertura 2020 de la Liga Pro América Herediano recibe a Alajuelense en el primer partido de la final Cracks, este partido tendrá una polémica que se ha generado en estos días Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Herediano El Herediano viene de dar la sorpresa al eliminar sin problema al Zapriza en las semifinales El team venció 3-0 en la ida al Morado e igualó en la vuelta de visitante Cracks, este resultado demuestra su gran rendimiento cuando juegan de local en el Estadio Nacional Jafet Soto intentará repetir este nivel el día de hoy contra la Liga Por otra parte amigos, tenemos a Alajuelense Este equipo terminó la fase regular como el mejor equipo del torneo de apertura 2020 Quedando como líder, tanto en su grupo como en la tabla general Y con mucha distancia de sus seguidores El manudo deberá mantener el nivel demostrado durante toda la compañía Y así poder lograr quedarse con el título Y bueno amigos, dicho todo esto El partido entre Herediano y Alajuelense Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN A partir de las 9pm O bien si no cuentas con este servicio Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Youtube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video